Ah, bueno, excelente. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta instancia. A diferencia de las capacitaciones que hemos realizado ya con ustedes, hoy vamos a hacerlo un poco diferente. Nos gustaría que participaran un poco más en algunas preguntas, entendiendo que ya tienen aproximadamente casi un año trabajando con la plataforma. Entonces, bueno, más bien despejar estas dudas que hacer la típica capacitación de entramos por acá, hacemos esto. Sin embargo, el día de hoy es súper importante porque nos acompaña Israel Laguna. Él forma parte de MagroHill también, que ahorita lo va a dar al espacio para que se pueda presentar. También nos va a dar algunos tips sobre el uso de la plataforma. Y lo que queremos es que ustedes puedan optimizar el tiempo de búsqueda del recurso. Que puedan sacarle el mayor provecho posible. Y que, por supuesto, entendemos que los tiempos ahora que tiene tanto el docente como el estudiante para realizar búsquedas, para hacer investigación o algo, cada vez es más limitada. Entonces, lo que se busca es que pueda ser mucho más expedito este tipo de búsquedas, por decirlo de esta manera. Israel, si quieres comentar algo antes de comenzar la capacitación. Luis, muchas gracias. Es un placer para mí y un honor estar con ustedes, compartir algunas ideas, compartir este espacio. Estoy seguro que va a ser de mucho provecho. Me encuentro laborando para, como bien dice Luis, para MagroHill. Me encuentro con base en México. Soy representante de ventas internas para el área de profesional y plataformas electrónicas. Así que estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Perfecto. Yo voy a comenzar acá un momento con la plataforma. Deme un segundo, por favor. Gracias. Si quieres, mientras resuelves el, o entras al video, Luis. Sí, sí, disculpe. Es que estoy tratando, se me salió de mi clave de administrador de la plataforma. Dame un segundo, por favor. Pero continúa si vas a agregar algo, Israel. Sí, solo agregar unos cuantos minutos para aprovechar el tiempo. Yo estoy muy convencido de la sinergia que con nuestro gran socio comercial, DotLip, podemos hacer en pro de las universidades. Entonces, este espacio realmente buscado también por nosotros es muy, 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 muy valioso. Muy valioso, como hablar del tiempo que nos están otorgando. Así que trataremos de hacerlo lo más ameno, lo más distinto también posible. Es una muy buena propuesta que nos da Luis para poder acercarnos un poco más con ejemplos, con más practicidad a la plataforma. Así que si hay dudas, encantado de resolverlas en este momento o en lo posterior, incluso ya sea a través de Luis o de un servidor. Así que adelante, Luis. Yo no tengo oportunidad. A mí me gustaría que también me vieran, pero no tengo oportunidad de transmitir mi imagen. A ver si en un rato más lo resuelves. No pasa ni nada. Si no, ¿eh? Gracias. Adelante, Luis. ¿Puedes verificar, Israel? Porque puse que puedes compartir imagen y puedes también... No se puede ver tu imagen. Sí, para compartir mi pantalla, sí. Para compartir la imagen, mi video, pues no. Pero en un momento más se resuelve. Si quieres avanzamos para no perder más tiempo. Ya, súper. Excelente, excelente. Bueno, primero que todo me gustaría saber, Luciano, si aquí tú me puedes ayudar dentro de los participantes. ¿Quiénes tenemos actualmente? Hay estudiantes, hay docentes, tenemos profesores, personas de biblioteca. Entonces también es súper importante conocer y para que nos den también un pequeño abreboca de qué conocen de la plataforma, qué han utilizado hasta el momento. Es súper importante saberlo. Si nos pueden colocar algo brevemente en el chat. Sí, bueno. Ahí tenemos personal de biblioteca de un docente. Me gustaría que, como decías tú, se pudieran ellos presentar ahí en el chat. Sí. Gonzalo, Gonzalo Jensen. Buenos días a todos. Dice ahí. También veo al profesor Franco Zapata, veo su nombre. También si pueden escribir, ¿no? Bueno, yo sé que está Mariela. Mariela, bienvenida. Gonzalo es un compañero del área de Argentina, quien nos está acompañando también como participante. No sé. Sí, la directora de biblioteca. Sí, la directora de biblioteca. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bueno, vamos a comenzar, chicos. Primero que todo, Access Medicina, como bien saben, es una plataforma que está 100% en español. MacroGill siempre se ha caracterizado por tener información o libros de muy buen contenido, tanto para el área de medicina como para el área de ingeniería. Entendiendo también que ustedes suscriben la base de datos de Access Engineering, que se lo vamos a ver ahora en la tarde. Pero Access Medicina, para que tenga un poco más o menos la historia, se desprende de lo que en un principio inició como una base de datos en inglés que se llama Access Medicine, que contiene una cantidad mayor de e-books versus la cantidad de e-books que contiene esta base de datos. Pero lo que se hizo fue como resumir los libros más importantes o de mayor demanda y se están traduciendo de forma continua en español. Dentro de los libros que esta plataforma incluye, por supuesto, están títulos importantes como el Harrison de Medicina Internal, Williams de Obstetricia, por nombrar a unos. Entonces, es una base de datos muy importante. Casi todas las escuelas de medicina y enfermería en Chile las suscriben. Zapata, carrera de terapia ocupacional. Hola, Franco Zapata, bienvenido. Entonces, en verdad les puedo decir que tienen un recurso muy, muy, muy importante, muy gustoso, con contenido de vanguardia. Y están a la par de las universidades más importantes a nivel de Latinoamérica. Entonces, es bueno sacarle el provecho a esta información. Entonces, comenzando con esto, bueno, básicamente acá tenemos lo que vendría siendo el dashboard o el tablero principal de la plataforma. Yo les voy a explicar poco a poco cómo utilizar cada uno de estos ítems. Iniciemos primero con el tema de la barra de búsqueda. Muy parecida a todas las barras de búsqueda que pueden tener otros editores. Aquí podemos colocar por algún nombre o contenido o autor y nos va a agarrar directamente o nos va a llevar directamente a la búsqueda o al contenido. En este caso, ¿qué querríamos hacer? Para hacerlo un poco distinto, yo voy a empezar a trabajar si hacemos búsqueda por los libros, para que ustedes tengan una idea de qué ofrece la plataforma. ¿Ok? Acá a la izquierda tenemos las categorías de los títulos por especialidad. Si se pueden fijar, los tenemos acá por anatomía, bioquímica, cirugía, dermatología, y todas las especialidades que comprenden los e-books de Access Medicina. Oncología, parasitología, patología, radiología. Entonces, ustedes pueden hacer búsquedas más específicas directamente. Si quieren trabajar solamente con libros que estén, quieren buscar contenido solamente de cardiología, pinchamos acá en cardiología y nos va a aparecer el libro, donde vamos a tener información solamente de cardiología. En este caso, diagnóstico y tratamiento de cardiología, la quinta edición. Y así sucesivamente. Si queremos saber algo de anatomía, pinchamos en anatomía y nos va a enviar la información acá. O en el caso de que queramos buscar alguna información sobre fiebre, por poner un ejemplo, le damos en la barra de búsqueda, nos van a aparecer todos los capítulos con la palabra fiebre incluida. Y los diferentes títulos. Ya no estamos buscando algo más específico en una área, en una patología como cardiología, sino esta búsqueda es un poco más amplia. Vamos a hacer búsquedas dentro de nuestra búsqueda. Si tenemos la palabra fiebre, pero queremos también buscarlo en niños, podemos colocar niños acá, actualizamos, y estamos buscando una búsqueda dentro de la búsqueda principal que ya teníamos. Y así sucesivamente podemos seguir agregando más búsquedas. O más palabras claves dentro de nuestra búsqueda inicial. Si entramos entre el capítulo 66 de este libro, que es el manual de urgencias médicas. Entonces tenemos la información acá. Tenemos el capítulo. ¿Qué podemos hacer con el capítulo? Primero podemos descargarlo en PDF. Si pinchamos acá, podemos compartirlo a través de las redes sociales, por email, Twitter, Facebook, LinkedIn. Podemos ver las referencias. Aquí ustedes pueden citarlas de acuerdo a las citas que use la universidad. Podemos ver información del libro. Podemos ver los cuadros que tiene incluido este manual. Podemos ver acá. Aquí podemos ver el cuadro, descargarlo. Y podemos ver el capítulo completo acá. Hay algo súper importante que tiene la plataforma. Si ustedes se fijan donde dice aquí escuchar, ustedes tienen la opción de que si pinchan acá, probablemente no se oiga, sino solamente se escuche para mí. Ustedes van a... Es como un libro escucha, que quiere decir que el estudiante puede colocarse sus auriculares, puede colocar el capítulo, y al pinchar acá va a empezar a oír el libro de una forma de relato totalmente diferente. Lo que se busca es que las personas que no tengan el tiempo a lo mejor de leer, a lo mejor que estén haciendo otras actividades y puedan colocar el título, simplemente colocarle play y ya van a empezar a escuchar la información del capítulo. Dentro de esta barrita aquí de configuraciones, podemos hacer configuraciones dentro de esta lectura, que es el Rit Speaker, como les dije. Podemos modificar la velocidad de lectura, si queremos que sea una velocidad baja, si queremos que sea una velocidad media. Yo en mi caso probablemente la pondría a una velocidad alta, pero por comentar. Entonces podemos ver que tenemos diferentes formas de cómo trabajar el Rit Speaker, que me parece que es una herramienta espectacular para tanto los alumnos, para los docentes, o para todo el usuario en particular de la plataforma. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Me gustaría saber si ya de las cosas que hemos hablado, que son las principales. Ya ustedes han tenido experiencia, ya han usado el Rit Speaker. Si alguien por lo menos me puede colocar algo en el chat para tener una idea y por supuesto ir avanzando las cosas más importantes. O Israel, si quieres agregar algo dentro de lo que son las búsquedas. Muy bien, está muy bien, está bastante completo. Creo que dependerá de las preguntas que pudieran hacer. Estoy seguro que los asistentes han encontrado información, han buscado información dentro de la plataforma. Nosotros dentro de nuestro análisis en la estadística de uso, sabemos que la universidad es usuaria, es bastante usuaria, accede al portal y consulta bastante información. Sin embargo, podría depender de las preguntas que nos pudieran hacer sobre los capítulos, las descargas, las secciones, buscar en un libro. No sé si tengan alguna duda para poder continuar con la línea de presentación que tienes. Lo hice. Queremos a ver si hay algo en el chat, si no avanzamos. Tienes acceso al chat, ¿cierto Israel? Sí, lo tengo. Perfecto. Y ya puedes encender tu cámara. Ya hice unos ajustes allí. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay preguntas, vamos a continuar. Como les dije, casi todas las plataformas trabajan de la misma forma. Entonces, en verdad, se busca el capítulo, se descarga el capítulo. A diferencia, en este caso, nosotros tenemos cuadros dentro de los e-books, que es algo importante también, y el ReadSpeaker, que no todas las plataformas lo tienen. Eso sí hay que ponerlo, el punto sobre la i. Esto es importante saber que no todas las plataformas lo tienen y ustedes sí lo tienen incluido dentro de lo que es Access Medicina, que es una herramienta súper importante. Y seguimos nuevamente con el tema de los libros. Podemos ver los libros tanto, la visualización a través de una cuadrícula, a través de listas. Lo que buscamos es que sea lo más amigable amigable al usuario. Entonces, es importante. Como les comenté al principio, Access Medicina se desprende de lo que es Access Medicina, porque aún funciona esta plataforma. Y en un pasado, corrige mi reel si no estoy en lo correcto, la traducción de los libros de Access Medicina, obviamente en español, demoraban, creo que se hacían una vez al año. ¿Cierto? Y tengo entendido que ahora se va actualizando diariamente o semanalmente la información. Entonces, si ustedes se fijan, por lo menos un ejemplo, ¿Cierto? ¿Cierto, Israel? Sí, es correcto. Exacto. Si ustedes se fijan, ustedes actualmente tienen el Harrison de Medicina Interna, el volumen 20 o la edición 20, que está a la par con el que está en inglés. Entonces, ya están a la mano con la información. Y si vamos bajando por acá, ustedes van a ver donde dice acá, nuevo. Hay algunos casos donde ustedes van a conseguir información que es contenido nuevo, otro que se va a ir actualizando poco a poco. Pero no era como en el pasado que teníamos que esperar que se actualizara todo el libro. En este caso, puede que se vayan actualizando o se vayan traduciendo por capítulos. Si hay algo que quieras agregar, Israel, por si acaso. Gracias. De hecho, hice una pregunta en el chat sobre el recurso de My Access para poderlo complementar con las acciones que puedes hacer en la navegación de un título. No sé si la asistencia conozca este recurso de My Access. Justo la forma en la que está navegando Luis, en la parte superior derecha, aparece un nombre. Aparece primeramente el nombre de la institución de la parte derecha, exacto, en la parte derecha aparece el nombre de la institución que provee el servicio. Cada uno de los asistentes verá el nombre de la institución. Aquí, la Universidad Ventista y de la parte izquierda, si es la primera vez que han accedido, les invitará a autenticarse, a iniciar una sesión. Esto refiere a dos formas de navegación en la plataforma. Cuando aparece ese nombre de iniciar sesión, ustedes al navegar podrían hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, estarían navegando de manera anónima. Es decir, no sabe la institución ni McGraw-Hill qué es lo que están haciendo dentro del portal. Sin duda, genera estadística, cualquier uso o cualquier consulta que se haga dentro del portal. Pero, podrían darse de alta en un, creando unas credenciales, un usuario y contraseña para poder navegar de manera autenticada, de manera personalizada. ¿Qué es My Access? My Access es lo que está haciendo Luis en este momento navegar bajo el nombre, bajo el perfil de una persona y todo lo que se esté haciendo se va a guardar en el portal, en un portal que es exclusivo de ustedes. Dada la cantidad de información y de títulos que tiene la plataforma, pues es susceptible a que se pueda reordenar de alguna manera. Si son docentes, tal vez les gustaría agregar capítulos de algún libro o de algún tema en particular y consolidarlos en alguna carpeta que ustedes hayan creado con el nombre. Tal vez les gustaría crear algunos ejercicios y ponerlos ahí, vaciarlos ahí, hacer compendios de temas según las materias o según si son estudiantes las asignaturas que estén cursando para que sea más fácil su navegación. pueden ustedes entre otras cosas pues imprimir los capítulos, pueden guardarlos para consultarlos fuera de línea y entre otros módulos pueden hacer, pueden crear características de reordenamiento de administración del portal si navegan a través de este recurso MyAccess. La suscripción que tiene la Universidad Puntista es prácticamente el 100% acceso total, así que el recurso les permite bajo este concepto de MyAccess crear y hacer todo lo que ustedes deseen dentro. Basado en eso hay características que se van desprendiendo según vayamos avanzando vamos comentando. Gracias por el espacio Luis. Adelante. No, para nada, tranquilo. Y algo importante comentar de MyAccess es que una vez que ya hayas ingresado y creado tu perfil creo que tienes hasta 6 meses si más no recuerdo de poder tener acceso sin loguearte dentro de la universidad ¿cierto? Hay algo importante en esa información. Perfecto. Las universidades se preguntarán o los administradores de la universidad se preguntarán ¿y qué pasa? Si un estudiante crea su acceso o sus credenciales MyAccess y este estudiante egresa ya no vuelve pues a la universidad o simplemente se desvincula de la universidad. este estudiante ya no debería de tener acceso. Tenemos una restricción para poder utilizar MyAccess. Esta restricción es precisamente para filtrar a todas esas personas que no vuelven a la universidad. Como bien dice Luis pasarán 6 meses después de haber creado esa cuenta para que el estudiante pueda utilizarla bajo el ambiente de la institución es decir dentro de la institución o conectarse a la URL de la institución para poder acceder al portal. Bien. En este caso entran o acceden al portal y se resetea ese tiempo y entonces tienen otros 6 meses. Bueno. Eso ocurre en el estricto sentido de la plataforma en condiciones normales. En este momento y bajo las condiciones de pandemia que tenemos dado que el estudiante no regresa a la universidad esa restricción momentáneamente por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2021 está cancelada. ¿De acuerdo? Habría nada más que revisar las condiciones del siguiente año para saber si continuamos con esa restricción limitada o se vuelve a la normalidad. Pero eso es básicamente la restricción en tiempo que comentaba Luis. Sí. Hicieron un comentario María Leandrea Crespo. Sí. Menciona tres meses. Lo habíamos extendido a seis meses. Pero esa restricción en este momento no está activada. En este momento si menciona tres meses muy probablemente cambiaron de seis a tres meses pero en este momento no está activada esa restricción. Es decir, los alumnos que tienen un usuario y contraseña no van a tener ningún problema por no acceder al portal dentro de las instalaciones. Evidentemente no están pudiendo llegar a la universidad por las razones de pandemia y pues no se estaría restableciendo nuevamente ese permiso en este caso de otros claro pero hay que tener en consideración que sí sí o sí o es limitante que el estudiante o el usuario digamos usuario pero no solamente estudiante también los docentes ingresan a la plataforma deben crear el usuario MyAccess dentro de la URL a la universidad como inicio y ya posterior sí ingresar desde otra conexión a internet ¿cierto? Muy importante estaba revisando justamente la forma de acceso y entiendo que hay una URL una dirección de internet llamada biblioteca.unach .cl bases de datos bien seguramente al acceder a través de este portal tendrán una forma de autenticación que les permite acceder a todos los recursos exclusivos para los asociados de la institución entonces cuando acceden a este espacio que seguramente es un usuario y contraseña que les entrega a la biblioteca de la institución o la universidad bueno al acceder a este espacio es ahí en donde es necesario o recomendable al acceder al portal crean sus credenciales de MyAccess tú tienes allí como compartir para mostrar brevemente cómo es la creación del usuario porque es que yo tengo limitado el acceso porque ya está porque esto es una cuenta que nos ofrecen que es de training entonces normalmente no sé si tú quieres compartir y mostrarnos brevemente yo me desconecto acá ¿te parece? claro con mucho gusto déjame preparo esa parte ya mientras lo tienes yo sigo aquí mostrando como les dije al principio lo que queremos es que conozcan las cosas principales de la plataforma entiendo que una hora y 45 minutos no es suficiente para mostrar al 100% el uso de la plataforma entonces lo que queremos es que decirles bueno mira a través de por lo menos las referencias va la referencia rápida a través del diagnosauros que podemos hacer de las pruebas diagnósticas brevemente el tema de los fármacos y posterior a esta capacitación si hay que realizar dos o tres más dos o tres o las capacitaciones que sean necesarias nosotros estamos completamente a su disposición entonces la idea es como les dije al principio y como había conversado con Luciano resolver las dudas que ustedes puedan tener en este momento saber si ya son usuarios digamos permanentes o recurrentes de la plataforma que hasta dónde han llegado qué han hecho con la plataforma y así por supuesto nosotros tener un mayor entendimiento listo Luis me desconecto acá entonces están viendo mi mi navegador ¿verdad? sí se ve perfecto perfecto bueno miren en la parte superior derecha les decía tenemos el nombre de la institución que nos provee el servicio en este caso McGill Professional y en la parte izquierda así deberían iniciar la navegación cuando acceden a través de la URL o de la página de bases de datos de la institución entonces aparece el nombre de Universidad Adventista y en la parte izquierda dice iniciar sesión ahí ustedes pueden empezar a navegar sin ningún problema pueden consultar información sin embargo hay algunos módulos que requerirán esta autenticación de My Access de ahí lo importante entonces solo hacemos accedemos a este portal extendiendo el menú vemos un menú de tres opciones la segunda dice iniciar sesión o crear un perfil de My Access gratuito si creamos un perfil de My Access gratuito y no aparece en la parte superior derecha el nombre de la institución estamos creando un perfil que no va a estar ligado a ninguna suscripción por lo tanto ese perfil pues nada más va a servir para tener unas credenciales pero no va a estar ligado a un acceso oficial por esa razón es necesario esta recomendación que Luis comentaba sobre acceder primero por la URL de la institución que aparezca en la parte superior derecha el nombre de la universidad adventista y después pinchar en la parte en la segunda opción yo como ya tengo un usuario y contraseña guardados a través de las cookies dentro de mi computadora personal pues aparecen aquí enseguida y entonces nada más seleccionaría para poder dar clic sin embargo cuando es la primera vez que han accedido en la parte baja pueden ver otro recuadro azul que dice crear un perfil gratuito My Access se abrirá una ventana en donde básicamente son preguntas para poder conocer cuál es el usuario que eligen ustedes el password que se va a elegir el correo electrónico en donde podemos mandar recordatorios sobre alertas en particular de algún tema o bien recordatorios del perfil que acaban de crear sobre el usuario y contraseña si es que lo olvidan pues entonces puedan ustedes crear hay una reflexión sobre consulta algo importante acá que no es necesario que sea un correo institucional para crear el acceso sino importante es que estén logueados dentro de la cuenta de la universidad y ahí pueden usar un correo personal ¿cierto? este segundo estas segundas credenciales vamos a llamarlo así ya son personales es para precisamente navegar de manera personalizada así que es correcto pueden usar sus credenciales su correo electrónico personal bueno hay una política de datos y privacidad que es necesario seleccionar como como acuerdo y entonces en el momento de crearla reciben en el correo electrónico una bienvenida y un mini tutorial este mini tutorial les permite únicamente conocer qué es lo que se puede hacer con mayor detalle en el portal yo voy a ingresar a través de mis contraseñas y como habrán visto en la navegación que hacía mi colega Luis tenía el nombre de una persona entonces aquí ya va a aparecer el mío y entonces estaré navegando de manera autenticada aquí entonces podré ver por ejemplo voy a voy a voy a navegar directamente a mi panel de control de My Access y dense cuenta que el panel de control es literal una URL un sitio que les entregamos a cada uno de ustedes bueno en este caso tengo pues la las plataformas en la parte izquierda las que tiene acceso mi usuario y contraseña y bueno los los portales a los que los que tengo derecho de acceder voy a voy a iniciar sesión porque me sacó aquí estoy ir a My Access y entonces estaré navegando a través de todo lo que he hecho últimamente he creado carpetas que son mis favoritos en esta en he seleccionado favoritos las carpetas que he creado les he puesto yo el nombre de obesidad biología aborto séptico puedo quitarlas eliminarlas contiene elementos que son lecturas a lo mejor videos a lo mejor imágenes presentaciones de powerpoint en fin lo que he visto recientemente tal vez estoy trabajando con una investigación y entonces debo salir de la plataforma para poder retomar el tema al siguiente día bueno todas esas búsquedas que yo ya este invertí tiempo bueno puedo crear puedo llegar al mismo punto en donde me quedé por ejemplo esto funciona para la plataforma de access medicina bueno tenemos mis favoritos lo que he visto recientemente y puedo ver los módulos con mayor con mayor detalle puedo regresar al portal yendo directamente aquí o utilizando las teclas de navegación del mismo del mismo navegador en este caso entonces yo voy a seleccionar este access medicina y voy a regresar de manera autenticada igual sin ningún problema al portal no sé este Luis yo estoy interviniendo en la línea que seguías no 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 tranquilo porque fíjate Israel lo que queríamos era las cosas puntuales de access medicina no hacer una capacitación completa de todos los de todos los de todos los digamos submódulos dentro de la plataforma entonces si queremos es como los tips a lo mejor tú como como integrante de la familia de Magro nos puedes dar una visión diferente a la que yo puedo dar entonces comentar a lo mejor de tu parte cuáles serían los tips más importantes de la plataforma dentro del uso de los estudiantes y los docentes entonces súper genial ahí tu participación así que no te preocupes compañero pues me permitiría a lo mejor platicar sobre después de ya estar autenticado a través del portal una razón me está me está estoy saliéndome del portal en cada vez que hago una consulta bueno ahí estoy autenticado yo lo que puedo hacer es dirigirme hacia las figuras por ejemplo voy a tocar solo los puntos que me parecen más importantes y puedo ver esta esta imagen que posiblemente sea útil para mí en mi investigación o en la presentación al grupo que vaya a hacer entonces voy a guardarla como una figura favorita esta estrella que aparece aquí la tienen distintos recursos es susceptible de hacer esto que voy a empezar a hacer yo lo que estoy haciendo es seleccionar esa carpeta perdón esa figura para poderle agregar una carpeta nueva creándola o para poder agregarla a una que ya la que ya haya creado antes de acuerdo entonces voy a crear una nueva y voy a escribir universidad perdón no sé es un es un solo un ejemplo después puedo eliminar y puedo puedo ver mi carpeta que me llevará entonces este 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 navegador al portal de My Access o puedo simplemente cerrar la ventana para continuar agregando información a esa carpeta que creé figura favorita y entonces selecciono mostrar todas las carpetas y aquí está la que acabo de crear con seleccionarla listo ya sé ya sé cuál es el problema es mi mouse muy bien está aquí entonces de acuerdo ya está ya está agregada listo bueno pues entonces así se se manipula cada una de estas ahora qué pasa si yo quiero descargar distintas imágenes a una presentación que esté haciendo también esto lo puedo hacer a través de los permisos de my access yo puedo seleccionar descargar diapositiva con un solo clic y esta imagen la puedo ver en powerpoint no sólo eso es importante que en la parte de ciencias de la salud se pueda dar una explicación si no personal por lo menos extraer la información de la explicación que el libro mismo está sugiriendo que es esta parte que vemos al pie de la imagen de acuerdo podemos complementarla como pueden ver si ahora también es importante que se cite la fuente entonces aquí ya se extrae este formato para que puedan simplemente copiar o pegar la imagen puede ser editada puede ser cambiada de presentación para una para un formato unas diapositivas que ustedes ya estén trabajando y como pueden darse cuenta pues por más grande que la podamos hacer pues no se pixelea esa debe ser una ventaja para evitar que pues nosotros cuando estábamos en la universidad pues simplemente copiábamos la imagen y la teníamos que editar recortando lo que queríamos únicamente y si la queríamos hacer esta imagen más amplia pues se pixeleaba y se perdía mucho color en este caso no no es así todas las imágenes dentro del portal son susceptibles a este a este recurso de acuerdo quería comentar que es importante también resaltar y señalar que el uso esta de las imágenes o de los cuadros es netamente con fines educativos y siempre como dices tú es importante que si se va a ocupar a la hora de la docencia o una presentación colocar siempre la fuente que en este caso es la información de Macron no pueden usarse las imágenes o el contenido para un uso personal con fines de lucro por decirlo de esta forma pero también está tal vez la universidad tenga ya un LMS algún espacio para unos cursos o minicursos tal vez y estos estos recursos cada uno de estos se encuentran completamente indexados por lo que podrán descargar cada uno de las ligas hacia esta información y ubicarlas en estos LMS a través de la URL del sitio que corresponde por ejemplo pueden descargar ustedes a lo mejor a la biblioteca le interesará o a los que están administrando estos cursos si es que los tienen por supuesto la URL del capítulo 65 en particular este de este libro pues es distinta es única y es esta que está aquí podemos extraer todas ellas para que este capítulo pueda complementar algún temario algún tema en particular que en estos cursos subidos en algún en algún LMS pueda pueda existir entonces esto lo pueden hacer hizo un comentario Luis muy importante al principio dos son varios en realidad sin embargo voy a destacar dos uno la parte de las capacitaciones que se ofrecen siempre persiguen o tienen un espíritu de poderse de poderse llegar a más profundidad cada vez bien decía Luis que en 45 minutos pues no es posible abordar mucho tema al respecto y es que en el camino del estudio en áreas de la salud los estudiantes van adoptando dentro del portal ciertas actividades o módulos que en particular les hacen sentido por las materias o las asignaturas que en ese momento están cursando por lo que es importante pues ir avanzando ¿no? o incluso hizo una pregunta también muy importante quiénes son qué perfil tiene la asistencia si son del área biblioteca si son docentes si son estudiantes bueno eso es importante para poder también enfocar este tipo de charlas y a lo mejor ofrecer algún avance según el perfil por ejemplo en cada uno de los de los títulos que en este momento pues pueden pueden ver el contexto que tengo hay una herramienta que se agrega hace un año y medio dos años aproximadamente que se llama hipótesis no voy a acceder mucho a esto pero me gustaría precisamente invitar a que esto tuviera una continuidad para que quienes estén interesados o enviemos un tutorial o nos reunamos como ahora para poder ofrecer alguna profundidad mayor hipótesis ¿qué nos permite? ustedes pueden empezar a editar el texto si yo selecciono parte del texto puedo ver dos opciones que se abren uno que dice annotate y otro que dice heightlight puedo yo seleccionar heightlight pero me dice en la parte derecha se abre un banner en la parte derecha y me dice necesitas autenticarte necesitas crear un usuario y contraseña si es un usuario y contraseña que nada más estás de alta una sola vez y que en este momento bueno puedo yo crear acceder a mi usuario y contraseña ya lo tengo ya está dado de alta de hecho ya me encuentro yo aquí dentro de los de las de las anotaciones que he creado ¿para qué sirve? para poder resaltar como podemos ver el texto en amarillo o para poder incluso a los docentes les interesará ¿qué les parecería crear un una un aula un aula temporal quizá en donde puedan acceder los estudiantes del grupo en el que están en el que son docentes un aula digital en donde durante la clase como lo usan algunos docentes en Latinoamérica durante la clase se abre esta aula el docente comparte la url los estudiantes acceden al portal y mientras está desarrollando la clase los estudiantes están haciendo comentarios termina la clase y esto es a lo mejor aplicable a 45 minutos o una hora de clase sin embargo pueden también hacerlo a través de una tarea que sea de un día de un periodo de tiempo entonces puede el docente recibir información en esa aula para que pueda para que puedan comunicarse las 24 horas quiero resaltar esta parte porque son dos cosas muy importantes que ofrece la plataforma son distintos distintos módulos distintos formatos para poder ofrecer y acercar el conocimiento al estudiante dependiendo como ellos pueden verse interesados o detonar el conocimiento hay estudiantes que les gusta ver mejor videos hay estudiantes que tal vez puedan entender mejor la anatomía y podrán entonces acceder a las animaciones tercera dimensión podrán entonces visualizar videos estos están subtitulados es importante eso puedan a lo mejor a través de las de las monografías de fármacos visualizar cuáles son las interacciones entre medicamentos pueden visualizar distintos formatos casos auto evaluación o educación médica al paciente que les permita pues conocer su aprovechamiento o a los docentes conocer el aprovechamiento de cada uno de sus estudiantes entonces bueno pues les permite distintos formatos para distintas formas de aprendizaje y dos la plataforma no solo es una biblioteca no solo son libros digitalizados todos los libros y temas que están alrededor de cada uno de estos tiene conceptos de práctica en algunos casos en otros casos se complementa con algún con alguna con alguna actividad como por ejemplo la auto evaluación pero siempre en cada tema van a tener alrededor módulos de práctica que les permite complementar y consolidar la información entonces es evidente que un estudiante cuando accede al portal podrá podrá acceder mayormente a los a los a los títulos porque busca respuestas únicamente pero en una situación de educación a distancia como la que estamos viviendo nosotros pensamos que utilizar este tipo de plataformas para no nada más consultar y extraer información sino consolidar y practicar en donde te encuentres esto puede detonar en un mejor resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje así que bueno pues vamos a pasar de ese de esa comunicación que comentaba a través de un foro que se llama Hipótesis podemos hacerlo yo voy a seleccionar algún tipo del texto y del texto que se esté que se esté consultando voy a crear un aula virtual y entonces bueno podemos generar voy a navegar rápidamente por los módulos que están disponibles platicaba Luis sobre diagnosauros diagnosauros son todos los diagnósticos diferenciales un estudiante en el ejercicio y en su práctica podrá visualizar a lo mejor a través de un síntoma estas preguntas que le hace al estudiante estas preguntas que le hace al estudiante puede visualizar a través del síntoma de la enfermedad y por sistemas y especialidades en esta parte podrá escribir ese concepto médico y el sistema automáticamente le dará información sobre los padecimientos o diagnósticos diferenciales que están relacionados a esa palabra de búsqueda de acuerdo yo voy a escribir dolor una palabra sumamente común en un en un ámbito médico pero me va a dar las opciones que tengo en relacionados al dolor si mis preguntas hacia el paciente me refieren que es un dolor abdominal y me maturia bueno selecciono esta y me empieza a dar el sistema información sobre los diagnósticos diferenciales que no tendría que dejar pasar a lo mejor en el camino para encontrar una un padecimiento un diagnóstico finalmente tendría que pasar por por solicitar algún algún estudio de gabinete también puedo referirme si tengo dudas por ello a las pruebas de diagnóstico que tengo acá que 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 tipo de información me despliega alguna de ellas y entonces así vamos trabajando y relacionando cada tema para que el estudiante pues pueda tener la información y unas respuestas que es lo que buscamos finalmente con estas plataformas que tenga respuestas que estén consolidadas de acuerdo ahora dolor abdominal y maturia vamos a vamos a seleccionar cálculos ordinarios porque eso es lo que suponemos puede estar sucediendo y entonces me despliega el tema de cálculos urinarios dependiendo lo más importante que hay lo más actualizado que tenga la plataforma en todos sus formatos con todos los filtros que ya comentó Luis hace un momento bueno tenemos también en la parte izquierda no solamente de recursos de práctica sino no solamente recursos de práctica sino también información bueno recursos de práctica libros libros de texto sino también información basada en extractos de revistas no podríamos decir que es una plataforma actualizada si los libros en este año que tardan para poderse traducir y subirse al portal podríamos pensar en tantas cosas que en ese tema en particular que se está traduciendo en ese libro se está se está descubriendo en el mundo de la investigación médica todo esto toda esta investigación médica medicamentos nuevos procedimientos nuevos se plasman en una revista las revistas que les ofrece este módulo de Two Minute Medicine son les ofrecen los extractos los resúmenes de los temas en particular que están sucediendo en el mundo por ejemplo aquí vamos a encontrar temas por ejemplo de ayer sobre la hipertensión la hipotensión perdón puedo yo seleccionar algún tema en particular o alguna especialidad y poder visualizar las últimas noticias que revistas son de las más citadas va desde Lancet desde Cell desde Llama todas estas revistas como la puedo visualizar bueno me puedo ir directamente al recurso de Two Minute Medicine y a lo mejor en un espíritu de estar buscando información bueno encuentro este tema que me parece muy interesante dense cuenta que no es como otras plataformas que solo les ofrece parte del texto que estoy resaltando para poder destacar un resumen en realidad es un estudio más amplio con más datos que les ofrecemos de ese tema en particular de acuerdo y aquí les dice por ejemplo el estudio en BMC Medicine ese es el nombre de la revista y de hecho es una liga que bueno pueden hacer clic para que les lleve a todavía más información pero ya basado en el portal de la revista ya aquí ya es otro portal ya no es Access Medicine pero bueno medicina perdón pero bueno pueden encontrar más información pueden ver el artículo original como ustedes pueden ver o puedo ponerlo como ya mencionaba antes pues un agregarlo a mis carpetas creadas como favoritos importante las monografías de fármacos la interacción de fármacos este es un módulo que hace pues prácticamente medio año se agregó al portal no tiene ningún costo para los los ya suscriptores y la interacción de fármacos refiere básicamente conocer qué tipo de fármacos son peligrosos para la salud tal vez haya una sobredosis si los dos fármacos contienen la misma sal eso es muy importante dependiendo el peso dependiendo la talla del paciente qué tipo de dosis es recomendada según una sal ah bueno pues la interacción de fármacos les podrá mostrar esta información para poderse para poderse visualizar yo tengo un problema con mi computadora este este es algo que 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 me di cuenta de hecho en la semana y ya se están en la semana pasada ya se está resolviendo pero aquí bueno podemos hacer eso también tenemos un mini tutorial podemos irnos básicamente a la a cada uno de los módulos y explicar algún algún sentido alguna práctica algún caso práctico que pudiera detonar en el interés de los estudiantes no tenemos mucho tiempo se ha pasado como siempre el tiempo bastante rápido y espero que esta intervención pues haya haya ofrecido a través de 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 mi colega Luis y de un servidor pues esa motivación para dos cosas para poder consultar la plataforma crear por supuesto su acceso my access transmitir esto hacia los estudiantes e invitar también a que estas sesiones pues no paren acá que pudieran ser cada vez más frecuentes ¿no? Dejo hasta aquí si hay alguna pregunta Luis Israel hay una hay una consulta de Luciano si solamente está en el idioma de inglés asumo que se refiere a la la interacción ¿cierto? el conocimiento nuevo en el área de la medicina de la salud el primer idioma en el que se traduce es en el inglés claro tardaríamos más tiempo si Two Minute Medicine tuviera que traducirse para poderse subir a la plataforma de hecho es el único recurso que dentro de una plataforma en español se encuentra en inglés pero buscamos eso la actualización también se encuentra en inglés y en español y en otros ocho idiomas la educación médica al paciente pero bueno este ya es otra con más idiomas de hecho pero bueno aquí ya ya son otras cosas estos módulos por ejemplo se promueven en el área clínica que también ya se encuentran los estudiantes frente a los pacientes haciendo preguntas oscultando haciendo trabajo de salud y aplicando conocimientos teóricos ya directamente en la práctica bueno acá les podemos ayudar para explicar en educación médica al paciente pues de una forma coloquial el origen y los cuidados de un padecimiento para cada uno de los pacientes pueden imprimir pueden editar pueden complementar con los comentarios propios pueden agregar logotipos pueden agregar direcciones pueden agregar insignias estas para todos lo que se imprima en la guía de folletos para educación al paciente o pueden simplemente enviarlos al paciente a su correo electrónico basado en imágenes en imágenes de todos los libros de todo el contenido se complementan esto muchos estudiantes de hecho no se esperan hasta la clínica sino en las primeras en los primeros cursos extraen los temas para poder tener un resumen del tema prácticamente pero bueno es un poco el uso que los estudiantes han encontrado si hay alguna otra pregunta Luis da un segundo ya te respondo yo te puse a ti de host y ahora casi que no tengo permiso yo en la plataforma mi parte no veo nada Luciano ¿estás? sí sí ya alguna otra pregunta disculpa Luciano disculpa el tiempo o no sé si contamos con algunos 15 10 minutitos más y podemos hacer explicar alguna otra cosa depende de ustedes si no por favor aprovechemos ahora el tiempo que tenemos no hay problema bueno vamos a vamos a agregar ¿tienes alguna alguna sugerencia Luis? tú que has estado en contacto con la universidad con las preguntas que pudieron haber hecho en estos últimos meses ¿qué sugieres podamos ver dentro del portal? ya hablamos del tema de los fármacos que es importante a ver si pinchamos en multimedia da un segundito allí podríamos ver a lo mejor un poco de lo que son los videos por aparatos y sistemas no sé si lo pasaste disculpa el módulo de multimedia es uno de los módulos de hecho más más robustos contiene información precisamente en videos contiene animaciones explicaciones entrevistas hacia los hacia los docentes miren tengo tengo problemas con mi con mi internet no sé si podamos conectar tu computadora este Luis pero necesito ahora que me des el paso porque avísenme si ven mi pantalla ya estamos viéndola excelente perfecto bueno si entonces como les comentaba mi compañero aquí tenemos lo que son por lo menos videos por aparatos y sistemas pinchamos acá está cargando si pudieras refrescar la parte de arriba posicionarte en la url y dar un enter ajá si tú lo estás viendo tampoco o sea si podemos acceder al módulo sin embargo no podemos ver la imagen que representa ese módulo bueno aquí tenemos por lo menos una imagen en farmacología vamos a ver si podemos entrar a esto mira no si se ven yo creo que el dashboard principal era el que estaba teniendo tema pero si entramos como por especialidad aquí si se pueden ver los videos esta información se encuentra actualizándose muy frecuentemente se suben videos cada vez en la parte de arriba hay que ingresar nuevamente acá perfecto lo importante de este video todos los videos están con el idioma de inglés sin embargo está la opción de tener la la traducción en español el subtítulo probablemente no escuchen el audio pero lo importante que les quiero comentar es que aun cuando el relator el idioma es en inglés pueden tener el subtítulo en español es súper súper importante estas herramientas pueden usarse también en la clase el docente lo puede ocupar entonces es súper interesante esto farmacología los chicos de enfermería se que ocupan bastante esto también en este caso se escucharía en inglés pero lo pueden ver en español ya traducido exactamente acá sí justamente como les comentaba no sé si llegamos es que hay mucha información aún que queda pendiente probablemente Luciano no sé si 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 te parece que coordinemos a lo mejor otras jornadas donde podamos hablar de otros temas importantes también de la base de datos pero como les dije al principio la idea no es entrar uno por uno y hacer una capacitación muy larga la idea es que por lo menos entendamos algunos de los submódulos sepamos bien cómo sacarle el mayor provecho y que también invitarlos a ustedes de que hagan búsquedas hagan interacción con la plataforma y posterior nos lleguen a nosotros las preguntas porque es la forma más dinámica de hacer la la capacitación les digo esto porque normalmente yo hago muchas capacitaciones de varios editores y tratamos de hacerlo de esta forma porque es más dinámico responder las preguntas así los invitamos ustedes como les dije a que entren a la plataforma pinchen descarguen videos descarguen las imágenes el docente también ocupa la plataforma de forma más dinámica para sus estudiantes y así por supuesto hacer una capacitación o no digamos una capacitación sino una presentación porque al final no es como capacitarlos sino presentarles las cosas importantes que tiene la plataforma entonces Luciano no sé si tú crees que sería conveniente a lo mejor para el próximo mes que coordinemos otra capacitación y así les damos tiempo también a que ustedes tengan puedan entrar otra vez a las cosas que hablamos el día de hoy no sé qué opinan ¿me escuchan? Sí estamos 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 organizando con la directora académica de la facultad de salud una fecha para poder reunirnos con alumnos y docentes para que ahí repitamos esto y ya con con más alumnos para que sea más conocida la plataforma una consulta que es súper importante ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido que has escuchado por parte de los estudiantes de los docentes porque también para nosotros es súper importante tener ese feedback estamos en esto estamos recabajando la información viendo cómo cómo ha sido la experiencia ah perfecto perfecto super Israel no sé si quieras comentar algo no está está muy bien ya 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 al final al final no no pude no pude esconderme en toda la presentación encantados pues miren estamos sobre el tiempo sin embargo esperemos que esto pues haya detonado un poco de interés en en la navegación en la creación de My Access en en consultar más la plataforma y en imaginarse estos módulos de práctica que tiene el 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 portal para poderlos adaptar al día a día de la de la enseñanza que que imparten los docentes es es muy importante la plataforma como último comentario pues está está muy adaptada a a lo que es esta este concepto de 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 aula invertida los estudiantes hoy en casa pueden ellos mismos deberían ellos mismos tener esta esta facilidad por por encontrar la información que buscan pero no solo eso sino también de consultar un poco más para que está este concepto de aula invertida que engloba muchos conceptos voy a adentrar mucho solamente decir que el alumno en este caso lleva las preguntas consultadas a la clase y el docente pues empieza a desarrollar precisamente los temas con base en las preguntas que los estudiantes hayan creado se hayan detonado por investigar por navegar por utilizar recursos como este es un concepto interesante flip classroom es completamente adaptable a este a este tipo de sistemas no solo por su contenido sino por las formas distintas de formato que tienen entonces este ojalá que podamos seguir trabajando juntos para poder ir alentando a la comunidad a utilizar este tipo de plataformas que sin duda pues van a ser de beneficio para su enseñanza a distancia en este momento y también para cuando no sea una enseñanza a distancia yo quedo muy agradecido con el tiempo muy honrado con este espacio somos unos este muy somos personas que estamos muy interesadas en este en este tipo de sinergia que hacemos con con y que nos acercan con nuestros clientes con nuestros usuarios finales que dicho sea de paso es también importante que sepan también la editorial está de su lado muchas gracias Luis muchas gracias a las autogradas de la universidad dentista gracias a ti Israel en verdad bueno muchísimas gracias a todos los que participaron Israel que te hice levantar muy temprano desde México nos vemos nos vemos igual en la tarde con la capacitación de access engineering y Luciano como te dije y bueno y a todos los participantes Mariela también quiero que este tipo de actividades se sigan repitiendo alentemos a la comunidad a usarlos las herramientas más que todo porque es una inversión que se hace y también por supuesto que los estudiantes los docentes sepan que la inversión no va a estar en vano es una plataforma que les va a brindar mucho mucho contenido van a tener mucho apoyo ok por parte también de biblioteca por parte de nosotros por parte de Magro siempre van a estar atendidos la invitación como siempre hago es ocupar la herramienta y que vean la funcionabilidad que tiene que verdad es una herramienta de yo creo que es súper importante para todos lo que son las áreas para todas las escuelas del área de salud ok entonces yo los dejo allí Luciano no sé si quieres algunas palabras de despedida igual nos vamos a ver en la tarde a las 3 de la tarde cualquier cosa bueno estoy completamente a la hora bueno agradecemos muchas gracias Camilo ya agradecemos a Israel y a Luis por la capacitación igual también a nuestros participantes y bueno les deseamos un lindo día a cada uno de ustedes muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias